A 20 años de su nacimiento, el Canal del Congreso inauguró su propia estación transmisora, ubicada en el Cerro del Chiquihuite, al norte de la Ciudad de México, que le permitirá llevar la señal abierta a los habitantes de la capital del país y la zona metropolitana. Este día vemos culminar un esfuerzo de casi ocho años en que con un trabajo constante y una inversión de 32 millones de pesos por el Senado de la República para la construcción de la caseta y la antena, se logró que esta área de 1.556 metros cuadrados sea ya la estación transmisora del canal. Asimismo, con el equipo con el que cuenta, seremos capaces de cumplir con las reglas que establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la operación de concesiones públicas. Al inaugurar esas instalaciones de transmisión, se consuma un largo periodo de esfuerzo y de trabajo para poder concretar la posibilidad de que el Canal del Congreso sea transmitido públicamente en señal abierta ya con una infraestructura propia. Con este gran avance, seguimos cerrando la brecha de comunicación entre los legisladores y sus representados. El Canal del Congreso hacía sus transmisiones desde las instalaciones del Canal 22, al que pagaba renta. Sin embargo, ahora, ya con infraestructura propia, podrá ahorrar en recursos. Si bien fue un paso importante para cobrar visibilidad y obtener mayor presencia entre un amplio grupo de la población que no contaba con sistemas de cable, se hacía necesario tener instalaciones propias para obtener independencia técnica y propiciar una inversión en infraestructura que redituara en ahorros de la operación cotidiana. Este inicio de transmisiones desde el Cerro del Chiquihuite es la conclusión de un largo proceso que inició en el año 2011. Esta caseta de transmisiones es un paso hacia adelante para fortalecer la difusión de nuestro Congreso, ampliar sus audiencias y coachubar en los mecanismos de parlamento abierto al tener como directrices los principios de independencia, imparcialidad, pluralidad, rendición de cuentas y transparencia. El hito que hoy se cumple al continuar las transmisiones del Canal 45 a través de estas nuevas instalaciones, fortalecen la independencia de este medio público y permitirán además generar ahorros significativos para su sustentabilidad en el largo plazo. Con información de Adriana Urrea e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Este acto está encabezado por los presidentes de ambas cámaras, franqueados por la directora general del Canal de la Cámara.